Vamos a hablar de lo que ha pasado en esta zona. Tenemos a Yamil Santoro, es un gusto tenerlo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos. Yamil, Gustavo, tú y Raúl Vázquez, te saluda. ¿Cómo va? Buen día. Gustavo, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, amigo, un placer. A ver, para reflexionar tranquilamente sobre lo que ha pasado el otro día, ¿no? Me tocó cubrirlo, estuve ahí en la calle, no me quiero victimizar ni mucho menos, pero bueno, nada, con mis problemas asmáticos y bronquiales, imaginate lo mal que la pasé, qué sé yo, todo el periodismo la pasó horrible, los dueños de los autos, pobrecito. A la noche, Yamil, me encontré con el dueño de un auto que había venido de Córdoba, alquiló circunstancialmente un departamentito ahí en el Polité Urigoyen, le prendieron fuego al auto, bueno, el tipo lloraba, pobre santo. Los comerciantes con los vidrios rotos, bueno, todos los daños estructurales. Vos utilizás claramente, Yamil, la palabra terrorismo, hay alguien, no sé, por ahí que te baja un poco el tono esa palabra, no sé, a ver, quiero escucharte, ¿cómo ves toda esta situación? Y en definitiva, si se resuelve, porque quizás hablamos mucho ahora y después no pasa nada, estaría bueno que alguna vez pase algo, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por el llamado. Como calculo estarán al tanto, nosotros fuimos los primeros en presentar una denuncia penal contra... Por eso te llamo. Perfecto. Sí, sí. Contra las personas que, digamos, realizaron incidentes fuera del Congreso de la Nación. Ahí vale aclarar que no todos los manifestantes, a nuestro entender, realizan o realizaron actos terroristas, ni mucho menos, sino que hay un grupo de energúmenos en el marco de lo que perfectamente podría ser una protesta legítima y dentro de los límites de la legalidad. De la democracia. Contra por recurrir a la intimidación pública, a hechos de violencia, para expresar una disidencia o tratar de esforzar una línea de acción determinada por parte del, en este caso, Poder Legislativo de la Nación. Y el uso de la palabra terrorista no es azaroso ni es caprichoso. Es legal. Yo tengo el pecado de, si querés, de ser de formación jurídica. En esta línea, de hecho, hay un proyecto de ley del propio gobierno que es unerista en su momento, que modifica el Código Penal, y agrega la figura de agravante para los delitos que justamente se cometen con la intención de hacer que un poder del Estado haga o deje de hacer determinada cuestión, ¿no? Y este acto de intimidación pública pendiente a forzar una acción o una omisión por parte de otro tiene esta calificación jurídica y terminológica. Por eso no es... De hecho, había agarrado a alguien hasta con una granada. O sea, llegamos a niveles altos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y por eso me parece importante, digo, si bien la palabra es fuerte, lo tengo clarísimo, y no me genera ninguna gracia y no lo hago desde un lugar de tremendista ni de provocación, digo, me parece que si hay personas que creen que causar daños a las personas o a las cosas es una forma legítima de plantear una disidencia con determinada posición política, la que fuera, ¿eh? Tendría exactamente la misma tesitura si el gobierno fuera de otra denominación política. Me parece que es fundamental que la ley le caiga con todo su peso encima, por eso tomamos la definición de denunciarlo penalmente y usar los términos que corresponden por duros que puedan sonar. Por supuesto, la pregunta, Yamile Sonsa, porque, a ver, si vos consideraras que esto no sirve para nada, no lo hubieras hecho, ¿no? No te hubieras presentado vos y los tuyos en esta presentación judicial. Pero vos creés que ahora sí la justicia puede tomar cuenta y realmente avanzar. Te pregunto esto porque otras veces pasaron situaciones similares y no se avanzó. Bueno, primero que hay un cambio de gobierno, ¿no? Y hoy tenés 35 arrestados, que de hecho tengo entendido que hoy van a empezar a tener las indagatorias frente a Servini de Cubiría, que es la jueza que tiene en cargo esta investigación en Comodoro Pi, con el fiscal Lestor Nelly. Y vos tenés en cuenta que los delitos por los cuales están caratulados y que el fiscal en esto ha sido también bastante riguroso, es delitos contra el orden público, sedición, con el agravante de acciones terroristas, es decir, exactamente lo que nosotros denunciamos. Y de hecho nuestra denuncia es la que de alguna manera genera la calificación jurídica sin perjuicio del accionar de oficio por parte del Poder Judicial. Entonces, primero, no solamente creo que nuestra intervención tiene sentido, porque aparte no pierdas de vista que más allá de que yo soy legislador, en este tipo de intervenciones yo intervengo como un ciudadano más. ¿Entendés? No es que lo hago que por el hecho de ser diputado yo tengo algún derecho superior, de la misma manera que los ridículos tanto de la legislatura como del Congreso Nacional, que fueron el otro día a la movilización, piensan que por ser diputados o legisladores tienen derecho a cometer delitos, a romper un cerco policial o a cualquier otra cosa. Digo, los diputados somos un ciudadano más que tenemos para algunas cosas muy específicas, alguna protección jurídica, pero no para ir a hacer pagadas y mucho menos cometer delitos como si tuviéramos un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Entonces, creo que vale la pena, estuvo bien hecha y los resultados por lo menos hasta ahora abonan la razonabilidad de la acción que impulsamos. Jamil Saltoro, es un placer saludarte, Raúl Lovásquez, es mi nombre. En principio, quiero decirte que celebro que hayas planteado que no quiso ser alarde de nada la palabra terrorismo porque en algún punto muchos han planteado que justamente se decía esa palabra muy compleja para la Argentina justamente para ganar o prensa o así, cuando en realidad uno sabe, creo que es el artículo 41 si no me equivoco, si no me equivoco, que plantea esto como agravante, ¿no? Más allá de la palabra que es fuerte, creo que es correcto, me parece interesante que no haya sido utilizada políticamente, algo bastante difícil a veces en este país. Eso en principio. Y segundo, tiene que ver también, yo te hablo también como un ciudadano común, ¿no? Como vos que hiciste la denuncia, yo soy otro que no está representado por ninguno de los sectores que estuvieron en la plaza, ni del lado de la ley, ni de enfrente, digamos, estoy en una situación compleja porque no encuentro desde hace muchísimo tiempo gente que me represente. Pero sí, noto como mucha gente de este país se viene la pregunta, que hemos normalizado tanto esto y que pasa a ser inclusive invisible por demasiado visto, que lo que va a ocurrir es que nada, nada, digo, lamentablemente uno, la experiencia te habla y te muestra que en definitiva esto no sucederá hasta la próxima marcha. ¿cómo se convive con eso, Yamil? Bueno, a ver, primero para ratificar lo que vos planteaste, efectivamente, esto del terrorismo está contemplado en el artículo 41, inquies, con lo cual, y justamente lo que plantea es que se agravan las penas cuando hubieran sido cometidos con la finalidad de que las autoridades públicas nacionales hagan o dejen de hacer determinada acción. Y esto es importante entenderlo porque durante demasiado tiempo hemos normalizado en Argentina y de hecho ayer me lo vino a plantear en el recinto después de que di un discurso muy duro uno de los diputados kirchneristas que me dice vos no podés celebrar la represión. Le digo, no, yo no es que celebro, yo celebro que se haga cumplir la ley. Y en ese marco, en un país que tiene corrido el eje y donde se han normalizado los excesos de muchos tipos, no solamente en las protestas, digo, para justificar tal o cual acción o justificado en tal o cual motivación, digo, de golpe que estemos en un camino de recuperación de la razonabilidad y del imperio del derecho por sobre las cosas, digo, me parece muy sano y eso lo voy a celebrar siempre. Ahora, a veces eso tiene forma positiva y si querés alegre y hay veces que muestra su cara ingrata como es tener que ponerle un límite a determinada persona y a veces es con el uso de la fuerza pública. Y creo que está bueno entender esa diferencia porque no es que hay una cuestión sádica de fondo donde uno se alegra de que le den un palazo a alguien, digo, como si fuera una cosa medio morbosa o maliciosa, sino que tiene que ver con cómo entendemos determinadas personas que funcionan los países o que funcionan los países que funcionan bien. Entonces, de ese lado sí celebro el accionar de la fuerza pública. Ahora, vos sabés, Emil, insisto con esto desde la experiencia personal de haber estado ahí en el medio de la cuestión porque estuve desde que arrancó hasta que terminó bien tarde y reflexionaba en el editorial de la mañana, digo, porque ante todo esto que vos decís te contestan diciéndote ojo porque hay infiltrados y esos infiltrados son del sector de ustedes, bueno, vos sabés cuál es la chicana al respecto. Ahora, yo pregunto, si los que van a esta clase de marchas generalmente son los mismos, estoy hablando de organizaciones vinculadas al kirchnerismo o los partidos de izquierda tradicional, y alguien que no está en esos grupos, te da vuelta un auto, vos tenés dos caminos, ¿no? Vos lo podés frenar y decir, che, esto es una barbaridad o ayudarlo a prender fuego. Digo, si vos lo ayudás a prender fuego, ¿dónde está el infiltrado? ¿Se entiende a dónde voy? Digo... 100%, mira, yo estuve bastante vinculado al tema de la organización de los candidatos. de los candidatos ya por el 2012-2013. Todos los que estábamos con la movida de la organización estábamos muy atentos durante las marchas para identificar o infiltrados o, llamémoslo, personas con iniciativa pero con malas ideas. Y estábamos permanentemente apuntando a desactivar cualquier cosa que pudiera eventualmente leerse de una manera equivocada. Entonces, abonando lo que vos estás planteando, ni siquiera quiero darle valor a la ridiculez esta de los infiltrados. Pero, si vos realmente querés hacer una manifestación y no es que gente que manifiesta por primera vez, digo, ni mucho menos, digo, perfectamente sabés armar un cordón, perfectamente sabés cómo poner un par de personas supervisando, cuando ves a alguien con una gomera, con un cascote, con una lanza, con una... digo, perfectamente sabés cómo desactivar esto. Entonces, abonando lo que vos decís, por acción o por omisión, por complicidad o por dejar hacer, digo, son responsables de lo que pasó ayer. Y es que también quiero separar, digo, hubo mucha gente ayer que legítimamente fue a manifestarse en contra, perdón, antes ayer, en contra de algo que no estaba de acuerdo. Está fantástico, yo a esas personas lamento que les haya tocado vivir una mala experiencia al lado de gente que lamentablemente tiene una conducta antisocial. Pero digo, ese es el problema cuando uno va a manifestaciones multitudinarias y cuando hay mala organización pasan estas cosas. Y creo que también debe servir de antecedente, digo, que ya es un país que no se deja psicopatear por minorías ruidosas, por gente que hace kilombo en las calles, digo, y a futuro o esa gente va a dejar de movilizarse porque va a tener quilombo judicialmente cada vez que haga alguna atropelida de estas o creo que la propia gente que va a la marcha con otro espíritu y con otro tenor va a empezar a poner límites para que la cosa no se desmadre. Las dos cosas creo que van de la mano. Tienes duda. ¿Vos sabés que yo soy testigo porque lo vi y me indignó hasta la locura cuando muchos corrían, un grupo determinado corría por el Político y Goya y la policía se venía encima y agarraron había un muchacho Yamil pobrecito un hombre en situación de calle durmiendo en un colchón lo corrieron del colchón y usaron el colchón y su frazada para prender fuego un auto que dieron vuelta todo eso delante de las cámaras de televisión entonces digo epa, epa esto ya estamos en un límite y después tenés lo que te decía ¿quién va a pagar todo esto? ahí había un hombre que junto a un grupo económico vinculado a la hispanidad estaban refletiendo un viejo bar histórico de la Ciudad de Buenos Aires en la Unidad de Mayo poniendo mucha guita vos sabés que están bastante decepcionados allí los comerciantes porque claro hay tanta marcha tanto problema en la Unidad de Mayo que se está facturando menos pero esta gente apostó le destruyeron el local digo ¿qué le paga a esta gente? ayer justo lo estaba hablando con el Ministro Roberto García Moritán la Ciudad de Buenos Aires va a estar llevando adelante entiendo un operativo para tratar de por lo menos a los locales afectados por este tipo de protestas ayudarlos a que puedan volver a estar en condiciones pero también y esto ya te lo digo más como liberal no es lo que corresponde o sea no es el rol del Estado y mucho menos del Estado porteño el de tener que salir a agarpar o a subsanar lo que destruye en una manga de estúpidos y de antisociales lo que debiera pasar es que la justicia siendo que hay flagrancia accione con la máxima seriedad posible y haga que estos hijos de puta paguen la cuenta digo en algún momento se tiene que empezar a terminar la joda y tenemos que lograr que las haga las pague porque si no sabes que termina pasando la limpieza entre lo que se rompió y toda la mugre y toda la historia son como 400 millones de pesos que terminan saliendo esto sin hablar de la restitución o los arreglos que eventualmente haya que hacer eso sale de los impuestos que en definitiva no van a seguridad no van a educación no van a salud todo porque hay un par de personas que no son capaces de manejar sus impulsos de una manera civilizada bueno ahí es por eso creo que es clave que no solamente las fuerzas de seguridad en el momento sino que el poder judicial después accionen de manera ejemplificadora para que no siga pasando estas cosas en el futuro porque no es razonable y no es sustentable y ahí es donde está el tema Yamil algunos plantean que bueno digo yo hay que ser bastante sutil con estas cuestiones y son muy difíciles y sinceramente no sabría yo particularmente de qué manera actual no es fácil dividir bien las aguas y saber si estás actuando con justicia o no o en todo caso si estás de alguna forma alimentando el silencio de quienes no están de acuerdo lo cual sería un problema por eso digo hay que actuar con cuidado y claramente hay que actuar y yo tengo una pregunta que no sé si es genuina o no porque te soy sincero no la analicé del todo pero me gustaría que me ayudes digo ¿sirve el protocolo antipiquetes de verdad? ¿sirve o es anteponer este no digo más odio pero más o menos ¿sirve realmente vos cómo lo ves? mira lo que hay que entender detrás del protocolo es que las fuerzas de seguridad o el estado en general trabaja por lo que se llama principio de habilitación es decir el estado no puede accionar salvo para aquello a lo cual la ley lo faculta y en ese marco el protocolo en realidad funciona como una norma que emite o el poder legislativo o el poder ejecutivo para que las fuerzas de seguridad tengan un marco de actuación lícito es decir que si eventualmente desde dar la voz de alto hasta pegarle un palazo a alguien lo hace dentro de determinada esquema procedimental esa acción se reputa jurídicamente válida esto es clave esto es clave para dos para las dos partes para las personas que se enfrentan a la fuerza de seguridad tienen la previsibilidad y a priori debieran tener el conocimiento de cómo va a ser el uso progresivo de la fuerza de dónde arrancamos y dónde terminamos y del lado de la fuerza de seguridad justamente el resguardo jurídico que si tienen que caer en la ingrata tarea de ir a apresar a alguien o tienen que reprimir determinada conducta que después no se van a comer un garrón judicial porque eso también es algo que pasó mucho en la Argentina que esta mirada como medio entre culposa o hasta te diría contraria al orden hizo que muchas veces la gente que tenía que cuidarnos estaba descuidada entonces yo creo que ahí el liderazgo de Patricia Bullrich y particularmente los instrumentos jurídicos orientados a darle respaldo a la fuerza son claves para que estas cosas funcionen Yamil un gusto charlar contigo te mandamos un abrazo grande gracias a ustedes un abrazo Yamil Santoroel legislador porteño republicanos unidos bueno que ha sido como bien lo decía la primera fuerza el primer grupo de legisladores que presenta una causa por terrorismo no contra todos los protestantes sino contra aquellos que claramente han sido identificados como eso terroristas si si si